Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Sonic One More Time Repixel Vamos a ver si esta vez podemos llegar al final Y vamos a ver la transformación de Sonic Es buenísima, es muy buena Ok, como siempre, Knuckles y Eggman no los podemos elegir El desarrollador tiró un update de que pronto se va a venir la versión completa Así que estemos atentos, presten atención a las caritas de Sonic detrás en la nube No se si las ven, hay varias ahí, está bien tétrico Arranquemos con... Pobrecito Tails Ok, la zona de la colina verde Miren cuando pausas la carita de OMT ahí Y va cambiando, eh A medida que avanzamos de área les voy a ir poniendo pausa para que lo vean y va cambiando Se va poniendo más tétrico Ok, y ahora tenemos un poquito más de práctica Este es mi segundo intento, si no vieron mi otro video está en el canal Voy a esperar un poquito a ver con que me encuentro Hay otro video en el canal que muestra, bueno, llegué bastante lejos pero no lo pude terminar Así que ahora estamos intentando terminarlo, llegar al final Pero bueno, en el otro mostré un montón de escenas de cuando te agarra Sonic básicamente Así que seguramente en este vamos a estar salteando algunas de esas para no hacerlo tan largo Mi objetivo en este video es llegar al final, mostrarles el final del juego Si es que tiene Va, final debe tener Espada Ah, que llegué a los 100 anidos En este juego, cuando llegaba a los 100 anidos En lugar de premiarte te castigan con un corchazo Si quiero, antes de mandarme por ahí quiero verla acá arriba ¿Qué hay? Ok Mira ¿Quién es ese? Es el Luigi Kid Luigi Kid, hay un streamer que juega mucho los .exe Me parece que es él Pero bueno, ya en los comentarios me corregirán si estoy equivocado Esa Para, había algo en el medio del camino, ¿lo vieron? A ver ¿Qué es eso? Ah, no, es un batnik me parece Era un batnik Ok ¿Y ahora? No, no, no Me caigo, me caigo, me caigo No, quería Había algo allá arriba Para, para, para Había un puente allá arriba Lo quiero ver No puedo volar O sea que mi única forma de llegar a ese puente Va a ser por acá A toda velocidad Vamos, vamos Tyrese Mira, ahí pude volar No es que pude volar Sino que es cuando saltás Y así Y quieras la colita Ahí se impulsa Ok Bueno Agarramos esto Para tener más anillos No sé para qué Porque la verdad La verdad que de mucho no me sirve Ok Ya estamos llegando al final Ok No Bienvenido a mi mundo Ok Zona de la colina Acto 2 Vamos a ver Vamos a ver Acá no me puedo impulsar ¿Puedo volar acá? Sí, puedo volar Quiero ver si encuentro más secretos Me caí Carambolas Ay, no llego Me parece que no voy a llegar O sea que está solo para esos anillos Ah, para Porque acá Eso Ok O sea, yo estoy explorando un poquito Disculpen, subí más lento Pero estoy Digo, bueno A ver qué Qué es lo que ha escondido Mr. Pixel Para nosotros Me morí Alto back Alto back Ok, bueno No me sacó vidas Por cierto Alto back No hay que ser malo Igual con el desarrollador Es un desarrollador independiente Que le está metiendo mucha pila Está sacando Para mí son los mejores juegos De Sonic X Este One more time También es de él One last round One last round reward Todos esos son de él Y la verdad que para mí Son los mejores juegos De Sonic X Que hay Ahí Cabeza a cabeza con Lo otro que son muy buenos Son los Spirit of Hell Pero bueno Los Spirit of Hell En realidad Se sobresalen en historia Esto Ahí dos Ahí está Sonic No Me va a agarrar Esto me comienza A aburrir ¿Qué tal si jugamos a algo? No 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 sacó el ojo Sonic ¿Qué le pasa a Sonic? Vamos A jugar Mi amigo Lo que decía Los Sonic X Los Sonic Spirit of Hell Destacan en En historia Y esto es en En arte Digamos Ok Ay no me pegó Ok Es por tiempo Esta área Así que Tengo que ir lo más rápido posible Pero a su vez Tengo que evitar que me peguen Porque cuando te pegan Perdés tiempo Y encima perdés Perdés rings Anillos Y los anillos Son lo que O sea No es que es por tiempo Sino que vas perdiendo anillos Por tiempo O sea que No es por tiempo Pero es por tiempo Ustedes me sabrán entender Ok Ok Y lo otro que Hay que intentar volar Lo menos posible Porque cuando Cuando intentas Caer de vuelta O sea Tenés que volar Solo cuando es necesario Porque si Para volver a caer al piso Que No Ok Que es cuando Como vas más rápido ¿Hay algo para acá arriba? No Ok Ok Muy mal de mi parte Ven que demora mucho En bajar Entonces tenés que Nada Tenés que sacrificar Un poco de De velocidad Para que no te peguen Digamos Y lo otro Lo otro que tienen que tener en cuenta Es que estos bichos Que te manda OMT Si saltás Los podés sacar Te los sacás de encima A ver Ven Ok Desistir por ahí arriba Ok Vamos No No se subió Ok Ahí viene mucho este ¿Listo? Ok Cuidado con esos tentáculos Ah Por acá Por acá Por acá Y por acá Y por acá Y por acá Vamos A toda velocidad Eso es No 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 Esa Se me vinieron dos juntos encima ¿Qué les pasaba? No 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 El tema Tenés que hacer la bolita No es con vuelo Con vuelo No te lo sacas de encima De hecho Ahí me pegó Ok No, no, no Me va a pegar Ok, ok Se me está complicando 46 Ay Caí en la trampa Mirá Hay un Tails ahí Demoníaco Ay Me volvieron a pegar No Dos juntos Tres juntos Chau, chau, chau Estoy en el horno Estoy en el horno Ay, no, no, no Once Diez Nueve Por acá Si me tiro Seis Cinco Cuatro Tres Dos No, ya no llego Dos Uno Ay, me distraje Me distraje No Tails, pobrecito No No Se viene Lo pedo Chicos Pobrecito Muta Ok Es una lástima Acabo de recordar Que no les he mostrado La pausa Mirá Ven Ven como ahí está Sonic con la boca Un poquito más abierta Ok Sonic infernal Acto uno Ay Justo lo que tengo que evitar Y no, vengo a cometer error Ahora me tengo que concentrar Un poquito chicos Así no Uy, ok No debería haber volado Porque necesito caer más rápido Pero bueno, ya está Lo he hecho, ya está Necesito concentrarme para Ven, tengo que evitar Estos enemigos Ay, no me Ok La manquí ahí Eso es lo otro que No sé si es un bug O si es comportamiento esperado Del juego Pero No te puedes parar En las plataformas Si estás volando Entonces bueno Si volás Tenés que buscar un pisito Más tranca Un piso normal No estas plataformas flotantes Ok No, 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 no Chau Ay, no lo vi Por concentrarme en el bichejo este ¿Qué es eso? Es un pájaro como atrapado Madre mía Madre mía Vamos a toda velocidad No Ok, me lo saqué encima Pero a costo de volar Ok, 80 anillos Y encima A medida que vas disminuyendo el anillo Se va poniendo la pantalla roja Así medio Meio rara Ok Esta parte No la recordaba No, 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 no Me tiró Ok Ok, si te caes al lado ese Te bajan los anillos más rápido Osta que no Hay cosas que no recordaba Del primer gameplay No sé si es que lo han actualizado O O simplemente yo me mandé por otro camino Ay, me agarró algo ahí Había una planta escondida Otro de estos bichos No, no, no 48 Estoy No Está mal Pero no tan mal Ok Creo que estamos llegando ya al final Ya no hay más enemigos Ok Ay, no Ok Sonic me detuvo ahí Está el cartel de Tails Tan cerca estaba Esa era la salida Y ahora que medio Ok Hay un tentáculo Corre Corre Ok A toda velocidad Vamos Hay que correr chicos Corremos chicos A toda velocidad No te frenes Tails Uye, 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 uye Viene algo atrás ¿Qué es eso, por favor? Es la Es la boca de la araña Que está atrás, me parece Me voy a atrapar Ayuda Hasta que se llegó el cartel No, 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 no Ok ¿Me dejó? ¿Me escapé? Me la perdonó ¿Vamos a poder huir? Pobrecito Tails Se merece poder huir, ¿verdad? Estamos escapando ya No Estaba en el cartel No Nos quemó Eso fue muy divertido Pero aún quiero más ¿A qué quieres jugar a otra cosa? Ok Ok Uy, mira cómo está Tails Pobrecito Dice Hay que jugar a las escondidas Zona, acto 2 Bueno El Sonic ahora está Está tranquilo otra vez Parece Mira, tengo 10 segundos para esconderle Y esto Ok Eso hace que Que el temporizador baje más rápido Si te soy sincero Estoy comenzando a perder la paciencia contigo Ok Dice Si te soy sincero Estoy empezando a perder la paciencia contigo Ok Tengo que Pasarlo Más rápido posible Porque hay un tiempo Cuando ese tiempo Termina Viene Oye Me está A atraparte No Fallé El tiempo se acaba Me voy a atrapar No 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 Ok Ok Me atrapó Me atrapó Bueno Tengo que ir con un poquito más de cuidado Chicos Ok Vamos a intentar una buena vez más A ver si A ver si esta es la buena Uy Lo tendría que haber pisado Para poder avanzar más rápido Ahí está Mirá Con no me meten pantallas y todo Y mato a un enemigo Así me deja de volar los tímpanos Ok Vamos a seguir viaje Conejito Conejito Vamos Chao Que a toda velocidad Vengo Vengo Como un campeón Ok Ahí tomé riesgo innecesario Para mi gusto Pero bueno Por lo menos Vamos rápido Tremendo ese ruido Que se escucha Pero me pone re nervioso Ok Ay El gritoncito este Vamos Chao griton Vamos a toda velocidad Vamos que llegamos Ok Me voy a tener que esconder acá 4 3 2 1 Hay que ser precavido Porque no Cometes un error Y te hace retroceder un montón Es larga esta parte Y es muy tensa Es difícil Entonces es preferible Ir a lo seguro Y ya cuando te queda tiempo Simplemente escondete Ok 15 segundos Vamos bien Che No me queda otra Ok 4 segundos Ahí pasa el bicho El bicho El bicho El bicho Listo Ahora a seguir Chao Hay un anillo De la carrera Listo No se para que me sirve Pero bueno Yo lo agarro igual 4 3 2 1 Ahí viene Ok Listo Gristoncito querido El Scorpi Ok Acá me voy a quedar Esperando un poquito Porque Ah este es el que va En subida encima 3 2 1 Te voy a comer No me vas a comer Si me encontrás Porque si no No me vas a comer Lo siento Ok vamos Ok Ok Listo 12 segundos 7 segundos Vamos a esperar Que se resete el timer Porque Esta tirolesa No se que tan larga es Y no se si tengo Escondite abajo Tampoco Vamos que se puede Chicos Vamos 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 Estamos muy cerca Al final ya Ok No No Ok Se me vagueó El movimiento No se que es lo que pasó Me voy a quedar acá Con calma Encima tengo Cero anillos Así que si me vuelven A pegar Soy historia Ahí se va Listo Ok Bueno 10 segundos Me voy a esperar Porque de nuevo Esta no se que tan larga es No quiero comer riesgo Porque la verdad Que te hace retroceder Un montón Cada vez que perder Si te soy sincero Ahí viene Estoy comenzando A perder La paciencia Contigo Ok Ahora seguimos adelante Uy se cortó la música No se si es normal Listo 6 segundos Voy a esperar a que se vaya Tengo un conejito Ahí a la izquierda Lo voy a reventar Con el giro Cuando pase O me mete Ahí se va Ok Ah joya Ya agarre Anillos No son tan necesarios Pero Pero bueno Si me digo a caer al fuego Reboto con anillos Si no Chao Te mata Así que Está bueno tenerlo Un failsafe Ahí viene el muchachote Ahí pasa de largo otra vez No te lo puedo creer No te lo puedo creer No entiendo Como paso Lo que paso Me puso nervioso el Scorpio Y otra vez estoy sin anillos Perdón el griterío Ahí está Chao Lo reventé Ahora vamos a tener que esperar Perdón el griterío Del Scorpio Ahí Pero Se me colgó También Salté Y me pegó No sé cómo Y ahora Otra vez sin anillos Ya estamos cerca Al final Ya lo puedo sentir Ok Vamos Ok Ahora por acá Ok Ok Supongo que acá me puedo esconder Me voy a quedar acá Porque me está por salir Tres, dos, uno Ahí viene Ok Ok Ya pasó Ya estamos ¿Qué hay acá? No Me apareció otra vez Me pateó Me largó la lava Oh ¿Sabes? Jugar contigo fue tan divertido Pero todo tiene un final Incluso nuestro juego Iba a acabar en algún punto Creo que es un buen momento Para un último show O sea que no terminó acá Antes de cambiar de página Ok ¿Y ahora? Zona abandonada Acto 3 Ok ¡No! Ok ¡Ahí no! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí me agarró! Ok Fin del juego Ok No lo puedo creer Me agarró ¡No! ¡Me salió de adentro! ¡Qué tremendo! Ok ¡Ahí mira cómo quedó Pobrecito Tails Y bueno Y ahora No nos queda otra Que ir con Knuckles Zona del cerebro Arruinado De los restos cerebrales Ok A ver qué es lo que Ok ¿Me agarró? ¿Tan pronto? No comas ansias mi amigo Recuerda que todo lo bueno Debe cocinarse a fuego lento Pero bueno chicos Hasta acá llega la sesión de hoy Espero que les haya gustado Esto ha sido todo Sonic OMT Así que nada Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activen la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Pronto van a estar sacando El juego completo Y ahí lo vamos a volver a jugar Y se lo vamos a mostrar entero Con ya la parte de De Knuckles Y Robotnik Al menos eso es lo que Lo que ha prometido Mr. Pixel Así que nada chicos Si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a veros pronto ¡Chau!